Hace algunos años escuché a un muy, muy, muy buen estratega político de Sudamérica, creo que está ahorita, no recuerdo el nombre, soy un poquito malo por los nombres, pero comentaba algo, ¿no? Y decía, la profesión no se niega, se dignifica. Y creo que todos hemos tenido esta percepción acerca de la política donde sabemos y conocemos que, bueno, hay algunos actores políticos que han manchado esa profesión y tenemos todos, la ciudadanía en especial tiene como cierto asco, ¿no? O sea, cierta revolución a cualquier integrante que participe en la política. Creo que está mal. La verdad es que no se ha jugado en contra este hartazgo político, no se ha jugado en contra, como el tratar de, pues no voltear a verlo, ¿no? El ignorar la política, ¿no? En esta carrera titánica que estamos haciendo he encontrado a muchísimas personas, muchas de ellas más preparadas que otras, muchas de ellas con más experiencias que otras, pero al fin de cuentas todos ciudadanos con la posibilidad y el talento de cambiar la ciudad. Y, más sin embargo, con este tipo de situaciones de hartazgo político, de este tema de ignorar la política, de este tema de no quererse involucrar, ellos no participan, no participan. Personas con un talento impresionante, con todas las capacidades y cualidades para poder transformar a la sociedad con su conocimiento, con su experiencia, no lo hacen. Precisamente por eso, ¿no? Por este, no sé cómo lo puedo llamar, como, no sé si es percepción de un hartazgo político o una cosificación de una profesión. Y por el no quererse involucrar, pues las cosas siguen funcionando de la manera que funcionan. Yo digo que esas personas con doctorados, esas personas con maestrías, esas personas que a lo mejor no tienen los estudios, pero tienen toda la experiencia necesaria para cambiar su ciudad con el liderazgo, con la paciencia, con la tolerancia, con la entrega y con la visión, con la pasión de hacer cosas por su ciudad, no lo hacen desafortunadamente. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no me quiero ir involucrado con nada que se llame política y al final de cuentas es lo que vivimos y comemos a diario, política. Así como es educación, así como es cultura, así como es música, así como es arte, así como es deporte, también es política, ¿no? Las personas que toman las decisiones y del cómo vivimos y del cómo nos integramos en sociedad son políticos. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, entonces, pues, nos va a costar mucho trabajo sobresalir en todos los aspectos de la vida diaria. Amén. Amén.